Quiero un coche gratis porque soy Krusty, Krusty el payaso. ¡Te enteras, Krusty! Cancelad la búsqueda mundial. Quiero todo lo que le corresponde a Krusty el payaso, que soy yo, Krusty. ¡Eh, es Krusty, no hay duda! Le disparo estilo mafia o tipo pelotón de ejecución. Lo que tu corazón te dicte. No puedo regalarle el coche, Krusty, pero puedo dejarle esta preciosidad por casi nada. ¡38.000 dólares! ¡Ey! ¿Pero qué son estos agujeros? Para aligerarlo, hacen que el coche corra. ¡Oh, sí! ¡Agujeros! ¿Quiere un consejo? Debería comprarse este coche. ¿Qué le haces a tu coche, vecini? Unos agujeros de velocidad. Hacen que corra el doble. ¿Ah, sí? ¡Ay! Mira, al viejo Flanders Móvil le vendría bien a... ¡Ah! Suerte que siempre llevo la Biblia sobre el corazón. ¡Ah! ¡Ah! Suerte que hoy llevaba una reliquia extra grande de la verdadera Krusty. Creo que miré a casa. ¡Ah! ¡Ah! ¡Ah!